Los matamoscas eléctricos son la solución para mantener los insectos voladores a raya dentro de las instalaciones. Por ello es que vamos a ver las diferencias entre un insecto captor y un insecto cutor. Bienvenidos a un nuevo vídeo muy útil e interesante. No olvides que si te gusta el vídeo y quieres apoyarnos, dale a like y suscríbete al canal. Dicho esto, empecemos. Insecto captores de placa adhesiva. Podemos quedarnos con el concepto captura. Los insectos quedan atrapados en una lámina adhesiva que contiene un atrayente, lo que nos permite identificarlos, contabilizarlos y evitamos que los cuerpos caigan fuera del aparato. Por todo ello, los insecto captores de placa adhesiva son los indicados para instalar en cocinas comerciales, zonas de manipulación y elaboración de alimentos, empresas de almacenado de alimentos y en general en cualquier tipo de industria alimentaria. Insecto cutores, que electrifican, no capturan. Los insecto cutores, en cambio causan la muerte mediante una parrilla eléctrica, lo que requiere un menor mantenimiento al no tener que cambiar la placa adhesiva, pero no nos garantiza que el cuerpo del insecto o partes de ellos no vaya a caer sobre la superficie de trabajo contaminando los productos alimentarios y el entorno. Por lo tanto, no se pueden emplear en zonas que estén en contacto con alimentos y las tendremos que reservar para cuartos de basuras, almacenes de material no destinado al consumo humano y en general en todas aquellas zonas que no corran riesgo de contaminación de alimentos. En cualquier caso, lo mejor es contar con un plan personalizado a su negocio, realizado por técnicos profesionales del sector. En Ecoserra le ofrecemos asesoramiento técnico así como el suministro, mantenimiento y recambios de los consumibles de sus insectocaptores e insecto cutores. Puedes visitar nuestra página web y ver todos los productos hablados anteriormente. Si tiene algún tipo de duda o interés por adquirir uno de estos por un módico precio, deja tu comentario o accede al apartado de contacto de nuestra página web.